Gran recibimiento en el PSG a Leo Messi pero pasó algo desapercibido Y es que se han filtrado unas imágenes que han dado mucho que hablar Bueno chicos vamos con dos noticias de Leo Messi Vamos a dejar para el final el enfado de Messi con el Kun Pero vamos a ver ahora que pasó con ese gesto del hermano de Mbappé en el recibimiento a Leo Messi en el PSG Ayer ya en un vídeo lo comentemos hubo un maravilloso gesto del club y de los compañeros recibiendo a Leo Messi Con un pasillo de honor aplaudiendo al campeón del mundo y con el director deportivo del equipo Luis Campos Entregándole un trofeo en homenaje a dicho campeonato conseguido por la Argentina de Leo Messi Pero pasó desapercibido un detalle que muchos luego han remarcado Y es la cara que puso el hermano de Kylian Mbappé en ese mismo pasillo cuando Messi caminaba sonriente y feliz Y es que el joven hermano de Donatello estuvo presente en el recibimiento a Messi Y al final del pasillo cuando ya el argentino pasó al frente suyo tuvo un gesto contundente Hizo una cara bastante seria Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes al tratarse del hermano de quien luchó en la final de Qatar 2022 Frente al argentino Y es que el chico solo tiene 16 años Es muy joven Por otro lado es el hermano de la gran estrella de Francia Que puso las cosas muy difíciles a la Argentina de Leo Messi Y por supuesto está el dolor por no poder haber ganado el mundial Y bajo nuestro punto de vista no es nada personal Simplemente el detalle del chico que fue bastante transparente en sus sentimientos También os gustaría saber vuestra opinión Vamos ahora a hablar del enfado de Messi con el Kun Que precisamente el ex jugador de Manchester City ha revelado en redes sociales Y es que en su último streaming reveló dos temas bastante interesantes El primero es que Messi en calidad de amigo suyo le dijo que dejara de beber Para cuidarlo luego de que en 2021 se tuvo que retirar del fútbol por un problema recordemos en el corazón Pero recordó que la ocasión bien valía un destrampe Y dijo lo siguiente tomé mucho pero estaba sin comer Por eso me pegó Éramos campeones del mundo si me pasaba algo que sea ahí en Qatar En un momento Leo se enojó y me dijo para Como para somos campeones del mundo Yo estaba tan bien tan feliz Que creo que el corazón estaba perfecto y como estaba feliz me pegó doble el alcohol Así lo confesó el ex jugador del Manchester City Quien tuvo la oportunidad de vivir de cerca recordemos ese título de Argentina El otro punto destacado de la charla de Agüero Se presentó al narrar lo que vivió para que se presentara la imagen más icónica de la celebración En Lusail cuando levantó en hombros a Leo Messi Lo dijo así No puedo creer que alcé la copa del mundo Que alcé el mejor del mundo Me dolía mucho la espalda Cuando lo subí dije Mierda pesa Encima sonaba el muchacho Si yo movía los hombros para que él saltara Pero me empezaron a agarrar unas puntadas en la espalda Así lo confesó El Kun en su último streaming Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¡Gracias!